Damas y caballeros, bellas y hermosas damas, en el enlace de descripción está Paypal.me, por si se apiadan de mí, o sea, una página para hacerme una donación. Me pueden apoyar incluso para un pan con chocolate. NTN por Sherry Shadar Con su mano derecha agita el abanico frente de sí, mientras que su mano izquierda sentía la mano cálida y varonil posada sobre la de ella. Ese gesto tan sutil y tierno lograba perturbarla. Sus palabras bailaban en el aire, que le rodeaba, pero no es capaz de entenderlas. Siempre que está cerca de él, su corazón emprende una carrera sin sentido, confundiendo sus pensamientos. Le es tan grato sentir la compañía cerca de sí, pero a la vez, cierto miedo estremecer sus huesos. Con pasos lentos caminan hacia la sala de estar donde se encuentran los demás. Sin duda el papel de Sherlock es muy intenso. Parece ser un desquiciado al momento de hacer sus conjeturas del caso, pero son esos delirios lo que le dan el encanto al papel. Sí, intentaba ocultar su desinterés en el tema. Desde que Juan había llegado por ella a la mansión de sus padres, le robó el aliento. Sin duda alguna su porte es elegante y de maneras finas que se resaltan en su frac negro. Su voz grave aterciopelada le hacía cosquillas en los oídos. —¿Estás disfrutando de la obra, querida Elisa? —Por supuesto. —Auch. Siento como alguien tropezaba con ella por la espalda, pero... —Lo siento, lo siento mucho. —Oh, Elisa. —Es Candy. Ambas mujeres se sorprendieron por el encuentro. Desconocían de la presencia de la otra. La rubia tenía los ojos vidriosos y la cara pálida. Era evidente el nerviosismo en su voz y manos. —¿Te encuentras bien, querida Elisa? —Sí, Juan. —No ha sido nada. —Qué bueno. ¿Y usted, señorita, se encuentra bien? —Sí, no se preocupe por mí. Me disculpo nuevamente. Elisa, lo siento. Hizo un ligero inclinamiento de cabeza y prosiguió con su retirada. Pero qué mujer más extraña. Se atrevía a comentar mientras seguía en su camino. —Es Candice White Andry, la hija adoptiva del tío abuelo William. —Lo siento, no sabía que fuese en familia. No tiene por qué disculparse realmente. Es una persona extraña. —Elisa, qué sorpresa. No sabía que te encontrabas en el teatro. —Archie, hola. Permíteme presentarte a Juan de la Cruz Rodríguez. —Juan, él es primo Archibar Corwell Andry. —Mucho gusto, señor Rodríguez. Igualmente. Apretaba la mano que le tendió ante sí. —Por favor, os presento a la señorita Gloria Freeman, mi novia. Para la pelirroja la noticia fue como un balde de agua fría. —¿Novia? ¿La señorita Freeman? —Mucho gusto, señorita Ligan, señor. —Igualmente, señorita Freeman. —Así es, Elisa. Así que, por favor. Tocí un poco para disimular más a su mirada. Decía mucho más de lo que quería admitir. Frente a los presentes, tal vez gusten acompañarnos una tarde de estas a tomar el té, señor. —Gracias por la invitación. Si no disculpan, nos dirigimos a saludar a los esposos Cárdenas. —Ha sido un placer haberles saludado. Esperamos recibir pronto su visita, señor Rodríguez. —Elisa. —Un placer conocerlos. —El placer es nuestro. Y vieron cómo la pareja se alejaba. Sin duda, Archie tenía el pelo hinchado de orgullo. Llevar a esa mujer de su abrazo. No se puede cuestionar que es bella y el color marrón de su vestido resalta los destellos de miel de su mirada. —¿Ese es... es... Terry Grantchester? —Por lo visto, esa noche es la de sorpresas. También está él en Chicago. Y en el mismo teatro que Candy. —¿Qué estaría haciendo? Lo voy a acercarse a su primo y cruzar cuatro palabras. Eso dejaron a los esposos Cárdenas y correr para salir del salón. —¿Sucede algo? —Intenta comprender los hechos que tanto sorprendían a la joven. —No estoy muy segura, pero creo que será mejor regresar al palco. —¿Estás segura? —Sí, no te preocupes. Solamente que estoy ansiosa por ver la segunda mitad de la obra. —De acuerdo. —Por un momento creyó que el tiempo se había detenido. El estruendo de un disparo el corazón dejar latir. El golpe de un cuerpo cayendo al suelo. Depresto de consciente de la fuerza con la que late su corazón. Mientras contiene el aliento. Sabía que la voz que escuchaba era la de su marido, Raymond. —¿Quieres moverte una vez, Sarah? Se acercó el cuerpo tendido en el suelo para quitarle el arma. —¿Estás bien? —Nil, ¿estás bien? —Sí, papá. Solo me duele un poco. El hombre inspeccionaba la pierna herida. Se quitó la corbata para hacer un torniquete. Sarah deprisa trae algo con que sujetar a Mark. Fue hasta entonces que logró reaccionar la mujer. No había sido herida gracias a la oportuna intervención de su hijo, estrellándole en la cabeza una silla de comedor. Salió corriendo, llamando al servicio. Ahora se daba cuenta que no había aparecido en el comedor aún todo ese barullo. Pero nadie respondía a su llamado. Fue hasta la cocina y los vio amarrados. En el suelo. Y los desató mientras el cuchillo sobre la mesa. —Rápido. Hay que llevar a Anil al hospital y atar a ese hombre para que se lo lleve la policía. Con movimientos temblorosos desataba la cuerda del mayordomo. Este, al encontrarse libre, fue hacia el comedor para auxiliar a la familia. Doris consiguió algo con que amarrarlo. Regresó hacia donde se encontraba su hijo y marido justo en el momento que lo llevaban hacia el coche. En ese momento, no sé cómo, ni cuándo, ni cómo, ni dónde. Pero lo amarraron como puerco. Regresó hacia donde se encontraba su hijo y marido justo en ese momento que lo llevaban hacia el coche. —Nil, hijo, ¿estás bien? —Aléjate. No quiero que estés cerca de mi hijo. —Pero si es mi hijo. Dijo la señora Ligan. Pero el señor Ligan estaba muy molesto. Debiste pensar eso antes de meterte en la cama. De ese hombre. No te quiero cerca de nosotros, ¿entendiste? —Pero, pero por favor. La impotencia la embargaba. Vio la espalda de su marido alejarse. El pecho le dolía. Todo se había complicado. Empezó a caminar sin rumbo fijo. Le había entrado en pánico. Hacía mucho que no iba al teatro y ahora estaba segura que una especie de hechizo habría sido lanzado sobre ella porque... El fantasma de Terry le seguía. Ya que pudo sentir como si la hubiese estado observando desde el primer momento en que se sentó para apreciar la obra y cuando las luces empezaban a encenderse nuevamente, le pareció haber visto una sombra como la de él en el palco del frente. Su garganta se le había secado de la impresión. Los oídos le zumbaban y su cuerpo empezó a temblar como una hoja al ver como la figura se erguía y se adentró a la profundidad de la oscuridad. Solo vi un momento el día anterior y ahora me parece encontrarlo por todos lados. Yo creí que en Chicago no había rastros de él pero me sigo encontrando con su fantasma. Solo fue un instante y ahora... He perdido toda mi frialdad. Separarse para siempre. Eso es no verse nunca más. Como Terry y yo me siento pesada. No creo poder seguir fingiendo que no me pasa nada. Candice White Andry. Es un hombre que conlleva la pérdida y dolor. Una vez renuncia al apellido pero no es suficiente. Después de tanto tiempo, sigues doliendo. Temé por ser como eres, pero no debemos vernos nunca. Nunca más. Detuvo su andar al percatarse que se encontraba frente al hospital donde trabaja. Decidió entrar y de manera automática fue al cuarto de enfermería. Se cambió de ropa para ponerse el uniforme. Trabajaría para despejarse. Sentía la enorme necesidad de hacer algo para ocupar sus manos y mente. ¿Pero qué haces aquí, Candy? Si aún no puedes trabajar. Por favor, déjeme acompañarte, Mierda. Sé que aún no me toca trabajar, pero no puedo estar sin hacer nada. Seré tu ayudante solo esta vez. Pero si te va el Dr. Smith, me retará. Y a ti también. No te preocupes. Yo asumiré toda la responsabilidad. No te pasará nada. Anda, di que sí. No seas cobarde, vamos. Di que sí, sí. Está bien, Candy. Ayúdame con el registro. Muy bien. Ambas se sentaron en el escritorio ordenando los papeles frente de sí hasta que escucharon que alguien pedía ayuda y fueron a socorrer. ¿Qué sucede? ¿Qué le pasa? Necesito que me ayuden. El señor está herido. La rubia lo reconoce inmediatamente, como también a él y su padre que descendían del vehículo. Neil, ¿qué te ha pasado? Candy. Fue lo último que pudo decir cuando se desvaneció. Ha perdido mucha sangre. Rápido, hay que llevarlo dentro para atenderlo. Mirta, ve por el médico de guardia. Sí. Se movió con rapidez. Los hombres ayudaron a llevar al herido hasta que el cubículo de emergencia. Está bien, déjenlo sobre la camilla, por favor. Esperen fuera ahora. Nos encargaremos nosotros. Cerró la puerta. Fue hasta el mueble y puso una bandeja a todos los utensilios necesarios para la curación. La colocó sobre la mesa móvil. Y la acercó al lecho. Con unas tijeras cortaba la ropa hasta la altura de la ingle. Deslizó el torniquete. Es una herida de bala. ¿Pero qué ha pasado? Estaba limpiando la herida cuando ingresaba el Dr. Gray. ¿Qué tenemos, enfermera? Doctor, es un hombre de veinte años con herida de bala en el muslo derecho. No se ve el orificio de salida. Está bien. Se dirigió al lavamanos que estaba en el rincón de la habitación. Se secó con la toalla que le ofreció la rubia y metió cada una de sus manos en los guantes. Que tenía frente de sí. Luego dejó que atara la bata verde y ajustar la mascarilla. Prepárese para asistirme. Enseguida, doctor. Luego de hacer lo mismo con ella, fue al lado de la camilla. Le iba pasando cada uno de los instrumentos para extraer la bala, pero... No estaba siendo fácil. Enfermera. Pisturí. Los acomodadores buscaban en todos los rincones del edificio el segundo acto ya había empezado, pero no todos los espectadores estaban en su sitio. ¿La encontraron? Preguntó a los caballeros que le ayudaban. Acomodadores, no, señor. Lo siento, pero la joven no aparece por ningún lado. ¿La encontraste, Terry? No. Ni yo, dijo Gloria. Pero... ¿En dónde se pudo haber metido, ah? No lo entiendo. Cuando salí para encontrarme con ella, aún permanecía sentada en su butaca, pero cuando abrí la puerta, ya no estaba. Decía Terrence. Debió llegar a alguien que la hiciera salir, dijo Gloria. Eso es lo que me preocupa. Temo... Que le haya pasado algo malo, dijo Archie. No digas eso. El sujeto del cuello de su camisa con la mirada furiosa. Suéltame. Ella es mi responsabilidad. No puedo permitir que le vuelva a pasar nada. Por favor, dejen de pelear. ¿Quieres decir con qué... Le vuelva a pasar? Habla de una vez, Archie. Espetó, sintiendo su sangre al punto de ebullición, y le soltó del agarre. No sé si decirte es algo muy personal de la familia. Déjate de tonterías y dime qué pasa. Archie, por favor, no pelees. Y sé sincero con el señor Granchester. Está bien. Hace unas semanas, Candy fue secuestrada. Secuestrada. ¿Secuestrada? ¿De qué estás hablando? Es una larga historia que contar, y este no es el momento. Más importante es encontrarla, pues el culpable de toda la tragedia se ha escapado de la cárcel. Terry se petrificó ante la noticia. Nunca se hubiese imaginado que algo tan cruel le hubiese pasado a su querida pecosa. C-Candy. Rápido, no perdamos más tiempo. Si no está aquí en el teatro, ni en los alrededores, hay que buscarla en la calle, dijo Gloria. Tienes razón, vamos. No esperemos más. Esperen. Si es cierto lo que dices, mejor será ir a la policía para que ellos nos ayuden a buscar. Tienes razón. Vosotros si de la policía yo buscaré en la calle de camino a la mansión nos podremos encontrar ahí, dijo Gloria. Está bien, nos veremos en la mansión. Depositó un beso en los labios de su chica y caminó junto al terrible inglés. Andando. A Terry no le pasó desapercibido el gesto entre la pareja, sino recordaba mal y ser al novio de la tímida, y se incomodó pensando que había visto algo indebido. Ser cómplice de un engaño, luego se dijo que Candy también lo sabría. Estaba casi seguro que no sería partícipe en todo eso. Creo que también debemos informar a nuestro investigador. Marcos, vamos a la policía y luego donde el detective Lars. Enseguida, señor. Archie, ¿te puedo preguntar algo? Seguía mirando por la ventana. Supongo que será sobre el secuestro de Candy. Bueno, pero también quisiera saber si no es mucho a intromisión. ¿Qué tipo de relación hay entre tú y Annie y la chica del teatro? Es cierto, no tuve oportunidad de presentarlos. Entre Annie y yo no hay nada, y la señorita Freeman es mi novia. Pensé que tu novia era la tímida del colegio. Simplemente no funcionó entre ella y yo, y ahora he decidido intentarlo con Gloria. Es muy buena y me hace sentir muy bien cuando estamos juntos. Te entiendo. Así que al final tú también has dejado a tu novia del colegio. ¿Será que esos amores no eran destinados a sobrevivir? Ahora dime, ¿qué le pasó a Candy, por favor? Pues verás, ella fue secuestrada al salir del trabajo. ¿Trabajo? Sí, ella ha regresado a trabajar en el Hospital Santa Juana nuevamente. Al tercer día ella fue encontrada por Neil, tuvo que pasar unos días en cama debido a las lesiones. ¿Lesiones? Ahora Terry miraba fijamente a su acompañante. El miedo se podía apreciar en su mirada. Según tengo entendido, intentó escapar de su raptor por el tejado, pero fue descubierta y le dispararon. Pero solo fue rosada en el brazo. Lo más grave fue que el techo se cayó haciéndose daño en el pie. Casi se lo fractura. No tenía ni idea. Candy, nunca habría imaginado, por todo el sufrimiento que has de haber pasado. Me pesa tanto no haber estado contigo cuando más lo necesitaste. Cuando llegaron a la delegación, Terrence fue simplemente un espectador. La seguridad con la que hablaba, el joven Andrew, le dio a entender claramente que no era un niño como cuando estudiaban juntos. Había crecido y madurado haciéndolo sentir torpe. Aunque él, había dejado el colegio para seguir sus sueños, sentía que había actuado como un inmaduro frente a Susana y su obsesión por estar con él. Si hubiese sido firme y claro con sus sentimientos, no hubiese tenido que separarse de Candy si ella no hubiera sido secuestrada ni se habría dado a la bebida tirando por la borda su carrera. Sino que estarían juntos, no le habría pasado ningún mal y pronto estarían a casarse. Entiendo, señor Corwell, dijo el comandante. No se preocupe, hemos recibido una alerta y el señor Fitcher ha sido detenido en la residencia de los Ligan. Ahora mismo viene en camino a la delegación. ¿De los Ligan? ¿Qué ha pasado? Proveed Morof. El hombre fue para secuestrar al hijo de los Ligan. No hubo forcejeo, pero lograron reducirlo. ¿Alguien de la familia está herido? No estoy seguro, pero en cuanto lleguen mis hombres lo sabré con certeza. Me parece estupendo. Pero eso no aclara el paradeo de la señorita André, dijo Archie. Dada las circunstancias especiales, pondré a mis hombres a buscarla. Se acercó un policía donde se encontraba los hombres hablando. Señor, han llegado los hombres que traen a Mark Fitcher. Estupendo, llévenla a su celda, dijo el comandante. Señora Ligan, ¿cómo está? ¿Qué ha pasado? Señora, por favor, siéntese. Necesito que me dé su declaración de los hechos, dijo el comandante. ¿Es necesario todo esto? Dijo la señora Ligan. Claro que sí, sin duda alguna. Tu confesión ayudará a reafirmar una sentencia en contra del señor Fitcher. Le darán muchos años de cárcel. Está bien. Está bien. Soltó un suspiro con la intención de buscar fuerza. Aún estaba aturdida por todo lo que había pasado en su casa. Y el no saber del estado de su hijo la asumía en la tristeza. Que no se precató de quienes estaban a su alrededor. El señor se presentó en mi casa y... Amordazó a todo el personal de servicio. Luego me vino entre nosotros amenazándonos con un arma. Utilizando a mi hijo como escudo para obligarnos a darle dinero. Mi hijo intentó escaparse y recibió un disparo. Siguió con la narración de los hechos acomodando lo mejor posible. No creía conveniente tener que revelar los datos íntimos. Por otro lado, para Terry, todo esto parecía muy bizarro. Sintiéndose fuera de lugar, decidió salir de la oficina hasta llegar a la entrada principal. Con sus manos en los bolsillos elevó su rostro al cielo. No, Candy, ¿en dónde estarás? Finalmente, la intervención terminó. Ha sido exitosa. Suturaron la herida para después cubrirla con vendas. Candy debía anotar las indicaciones del doctor. Debe monitorear la presión de la temperatura cada tres horas por si hay mucha fiebre. En caso de alguna complicación, me avisa. Dijo el doctor. Sí, doctor. Te quedas solas con él. El paciente retiró un mechón de su frente y procedió a sujetar la bata azul. Los camilleros llegaron para llevárselo a la habitación y continuó limpiando el área por si había otra emergencia. Metió las tijeras, pinzas, bisturí y más en la charola de metal que contenía alcohol. La ropa en el cesto para lavandería. Pobre Neil. No entiendo cómo pudo haber gente tan violenta. Candy, ¿cómo es al paciente? Bien, Mirtha. Fue un poco difícil, pero se pudo extraer la bala completa. Muy bien, el doctor Gray. Ha dejado pasar los familiares en la habitación. Hay que ponerle el suero. Si gustas, me encargo de él. Y de velarlo toda la noche. ¿Estás segura? ¿Crees que podrás? Sí, no te preocupes. Lleva esto para el carro de la lavandería y yo le pondré el gotero. Gracias. Ve a partir a su compañera hacia la habitación 12 sin entender por qué ese deseo de trabajar realmente es una chica muy peculiar. Buenas noches, señor Llegan. Candy, buenas noches. Con la aguja. ¿Está bien, mi hijo? No se preocupe, señor Llegan. Está durmiendo por la anestesia y la bala fue extraída con éxito. Pronto está bien. Limpia con algodón la piel. Cogió la aguja, introdujo la piel hacia en contra de la vena, soltó el agarre que había hecho para resaltar la vena y aflojó con la cinta para que no saliera del lugar. Corrigió la velocidad del gotero. Yo me encargaré de cuidarlo. Gracias, Candy. ¿Candy? Sí. Yo mismita. Perdona por no haberte protegido más cuando estuviste en mi casa. Dijo el señor Llegan. Oh, señor Llegan, no tiene por qué hacerlo. Gracias a usted conocí a Steele, Archie y Anthony. Me hubiese gustado que llegaras a ser amiga de mi hija. Estoy seguro de que ella sería muy distinta hoy de haber sido, pero su madre... No vale lamentarse por la leche derramada. Elisa es una bella dama y es gracias a su esfuerzo y sacrificio. ¿Tú has obrado? Un gran cambio en mi hijo. Eso es evidente. Tiene interés en hacer algo en su vida. Por primera vez se esfuerza en alcanzar sus sueños y me ayuda. La enfermera se sonrojó ante esas palabras y le dedicó una tierna sonrisa. Yo también me alegro mucho por él y su deseo de superación. Así no te ama. Así no te ama que pronto estará en su casa. Si me disculpa, luego volveré para ver cómo sigue. Si necesita algo, no duden en hacérmelo saber. Sí, gracias. Los ánimos estaban decaídos enormemente después de la revelación que le había hecho George al día anterior. La frustración retumbaba en los suspiros que salían de su corazón. Al final se había arriesgado por nada. Lo mejor sería volver a la casa lo más pronto posible. ¿Cathy podría llamar al señor Butler? Me gustaría hablar con él. Sí señorita, la enfermera salió de la habitación para ir en busca del caballero. Minutos después volvía con él dejándolos a solas. Hola Susana. Hola. Fue su saludo seco. He pensado muy bien ese tiempo y quiero volver a New York. ¿Estás segura? Sí, me gustaría que fuese lo más pronto posible. Está bien, veré qué puedo hacer, hizo una pequeña reverencia. Para retirarse sin duda alguna, ella sigue muy molesta, no había querido recibirlo y cuando lo hace es para decirle que desea volver a su casa y con una frialdad perturbadora no sabía si sentirse molesto con ella por su actitud tan infantil o por su torpeza con la rubia. Se fue directamente a la estación de trenes para saber los horarios y asientos disponibles. Buenas noches, me gustaría saber cuándo sale el próximo tren para New York. Sí, verá. Sí, verá. El más próximo es uno de... uno que sale a las 12. Viajará toda la noche sin tener que hacer un cambio de tren llegando el día de la mañana por la noche. Está bien, es en la primera hora de la mañana y debe hacer transporte en... No se preocupe, deme dos billetes para el de medianoche. No lo dejó proseguir con la información. Quería salir pronto, pues saldría lo más pronto posible. Y... había cierto fastidio en su genio a causa de todo. Muy bien, señorito. Ya te despachó dos billetes, no te demoren nada inmediatamente. Let's go. Muy bien. Cogió dos billetes y escribió el andén y el horario del destino del viaje lo selló y cobró el importe. Aquí tiene. El tren sale en el andén número 10. Muchas gracias. Cogió los boletos y regresó al hotel. Su semblante había cambiado. Era notorio su... fastidio, frustración, enojo, etcétera, etcétera, etcétera. En un fin. En fin. Una mezcla de sentimientos estaba actuando como un títere ante los caprichos de la joven, sin siquiera tomar en cuenta su opinión y sentimientos. Eso lo detestaba Susana. Salimos en tres horas en el tren de medianoche. Espero que tengas todas tus cosas listas. Mandaré a un botones para que baje el equipaje. Había irrumpido en la habitación sin llamar a... sin sobresaltarla, con sus modos y la forma despectiva de hablarle. ¿Está bien? Fue lo que apenas logró pronunciar tal como había enterrado. Se había marchado. Me sorprendió de su forma de hablar. Nunca le había escuchado así. Cate, ¿podrías ayudarme a preparar el equipaje, por favor? Había dejado la cajetilla del tabaco a su habitación porque no quería dar gracias a tener una discusión. Pero ahora se daba cuenta que tenía unas enormes ganas de llevarse un cigarro a la boca. Se sentía impaciente y no quería seguir más tiempo en ese lugar. El tiempo corría. Luego pasaré a visitar a Neil al hospital. Ahora debo atender a otros asuntos, dijo Archie. Está bien. La declaración finalmente... Terminó y se podrá marchar a su casa. Después seguro su marido no le agradaría verla en el hospital, aunque se moría de ganas de saber de su pequeño. Dijo la señora Ligan. Bien, Terry, podemos irnos. ¡Al fin! Me está desesperando el hecho de no estar haciendo nada y quién sabe dónde está ella. Tranquilo. Ya unos guardias han sido informados y están pendientes. Si la ven en sus rondas por las calles de la ciudad, dijo Archie. Pues vamos, debemos buscarla. Sí, pero debemos ir donde el detective y el Ars para ponerlo al día. ¿Otro más? Era una expresión llena de desesperación. Lo siento, Archie, pero yo no puedo estar con sangre fría y ver cómo vas de un lugar a otro poniendo al tanto a todo el mundo. Lo que yo quiero es buscarla. Sí, estoy tranquilo. Es porque sé que el infeliz de Mark Fischer está detenido, aunque por eso debo ir donde el Ars. La mirada azul de su interlocutor se intensificó al percibir que había algo que no le había contado. ¿Aunque? ¿Qué, Archie? Preguntó molesto. Su paciencia había llegado a su límite. Debo saber cómo va la investigación del paradeo del raptor de Candy. ¿Quieres decir que ese tal Fischer no fue quien secuestró a Candy? Ya te dije que es una historia complicada. No entiendo por qué el tío no ha presentado los cargos contra él. Pero solo quiero cerciorarme que no tiene nada que ver. ¡Ay! Esto es desesperante. Vamos, no perdamos más tiempo. Y no podré estar tranquilo si no... Si no sé si ese hombre está acechando a Candy. Ya, ya, cálmate, serénate. Deja esa armónica... Deja la armónica tranquila. La vas a morder. Y la mordería con más fuerza. El público se levantó en ovación. Al elenco de la obra que finalmente Habría terminado la crítica en los periódicos Se quedaban cortas pues habían presenciado una magnífica representación. Bravo, bravo, aplaudía. De la cruz, ferozmente. Se sentía complacido por el espectáculo. Quería que le ha aparecido la obra. Ha estado muy bien, gracias por haberme traído. Acariciaba la mano del caballero que había posado sobre la suya. Y a ese hombre era tan amable y tan atento con ella Que no podía evitar sentir cierto pánico. ¿Te gustaría conocer los actores? Podemos ir a la recepción. No sé, no estoy muy segura. Recordaba las palabras de su madre. Convéncelo de que pase por casa al finalizar la obra. Está bien solo si luego pasas un rato a casa. Muy bien, accedía ante la extraña petición de la pelirroja. La recepción no era del otro mundo. Se encontraban las mejores familias de la alta sociedad. El alcance y todo el staff de la compañía. Reynolds. Disfrutaron de un par de copas. Y canapis exquisitos de casa. Tagli etela. Saludaron a conocidos y amigos. Y los actores eran muy sociables y agradables. Bailó un par de piezas con Juan. Y con el actor que había hecho el papel de Sherlock Holmes. Hasta que finalmente partieron hacia la mansión de los Ligan. Natán, ¿dónde está mi madre? La señora se encuentra en su alcoba. Digo el mayordón. ¿Puedes habitarle? Avísale que el señor Rodríguez y yo hemos llegado y que los esperamos en el salón. Enseguida, señorita. ¿Quieres algo de beber? Preguntó a su compañente que se acomodaba en el sofá. Desabrochando los botones de su saco. Lo que hizo que se estremeciera. Está bien. ¿Un poco de brandy? Eh, enseguida vuelvo. Tenía que salir para recomponerse. Tenía miedo y no quería estar a solas con él si estaba bebiendo. Encargó a Doros y a Doris. Que trajera las bebidas con su estupor. No se percató del ánimo del personal. En eso vio descender a su madre. El señor Rodríguez te espera en el salón. ¿A dónde vas? Me dijiste que lo trajera. Que no debía estar con él. Que no debía estar con él. De ninguna manera. Tú vienes conmigo. Pero mamá. Elisa, no complica más las cosas. Esa noche no es nada fácil. Para mí también. La tomó del brazo y ambas reingresaron nuevamente junto al visitante. Buenas noches, señor Rodríguez. Qué gusto verlo de nuevo. El gusto es mío. Muy bien, señores. No se preocupen. Pondré a mis hombres a buscar a la señorita. Los tendré al tanto, dijo Lars. No pretenderá que nos quedemos sin hacer nada mientras que Candy está quién sabe dónde. Lo siento, señor, pero si no obtenemos algo es más seguro que encontrarlos y ponerlos al corriente. Tienes razón, Terry. Si todos lo estamos buscando, no sabremos cuándo aparezca, dijo Archie. Si tú puedes estar tranquilamente en la seguridad de tu casa sin hacer nada, haya tú, Archie. Pero yo sí iré a buscarla. Se levanta de su silla y fue hacia la puerta diciendo eso. No tenía paciencia y para él había perdido mucho tiempo. Dio un portazo y empezó a caminar por las calles buscando a la rubia. Terry espera. Pero este no se detuvo su andar. Qué hombre. Más engreído este, por favor. Vamos, Marcos. A la mansión. No puedo creer que tanto tiempo perdido. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.